La candidata al Consejo Municipal por el Distrito 14 del Bronx, Yudelka Tapia, inauguró su oficina de campaña en un acto encabezado por el presidente de ese condado, Rubén Díaz Jr., y el asambleísta Víctor Pichardo. Yo vine hoy como presidente del condado del Bronx, como amigo de Yudelka, como voluntario a esa campaña. Nosotros, ustedes, ya saben los esfuerzos de la historia, de todo lo que tienen que saber de esta señora Yudelka Tapia. Tapia agradeció el respaldo y dijo que se siente emocionada por la presencia de Díaz, Pichardo y Mohamed Soleiman Ali, líder de la comunidad de Bangladesh. Esta pandemia requiere de alguien que tenga la experiencia, que esté haciendo lo que se necesita y continúe haciéndolo cuando sea concejal, con mucho más recursos y con más poder. Y esa, yo soy la única que puede decir eso. Ninguno de mis oponentes puede decir que han estado haciendo un trabajo. Ellos dicen lo que van a hacer. Yo estoy diciendo lo que he hecho y lo que voy a continuar haciendo. Pichardo aseguró que Tapia ha sido la única constante en esta comunidad que tanto necesita servidores públicos. Y sin título, sin agradecimiento, sin nada. Haciendo el trabajo. Ese es el tipo de la persona que nosotros necesitamos en el consejo municipal. Yo sé, cuando ella llega como concejal de esta área y de esta comunidad, ella va a seguir haciendo el trabajo y ayudando y trayendo recursos que se necesitan para esta comunidad. La oficina está localizada en el 2058 de la avenida Creston, casi esquina Burnside, donde además de la oficina de campaña, funcionará ofreciendo servicios de orientación a la comunidad. En Nueva York, Rafael Díaz les informó.